¿Qué pasa con los anaqueles? El paso del tiempo hizo que uno de los anaqueles cediera y esto generó un efecto dominó que provocó que una parte importante, el acervo de la biblioteca, cayera y se rompiera buena parte de esos anaqueles. Una vez que ocurrió esta situación que fue el día 6 de febrero, inmediatamente desde la facultad con el concurso obviamente de las autoridades de la casa, más el personal de la biblioteca, más personal del planeamiento de la universidad y la dirección de construcciones universitarias, iniciamos el programa de recuperación que consistía en clasificar nuevamente los libros, reponer los anaqueles, construir una estructura que fuera más firme para evitar que en el futuro ocurriera un episodio como este que sucedió. Y con satisfacción podemos decir que a esta altura, ya pasados 30 o 40 días, ya prácticamente la obra está en un 70% de avance. Es una biblioteca que cuenta alrededor de 120.000 ejemplares, entre los cuales se conservan muchísimos incunables y muchas obras del siglo XIX y obras del siglo XVIII, que tienen un enorme valor y entonces con gran satisfacción hemos podido ver que estas se han preservado y no hemos tenido que lamentar demasiadas pérdidas, digamos, materiales. El proyecto de ampliación de la biblioteca no tuvo absolutamente nada que ver con lo que sucedió en el acervo. Ese proyecto de ampliación es una ampliación que se hizo en lo que corresponde a lo que es el salón de lectura, para que el público entienda hay un sector que se llama acervo donde se depositan los libros y está el sector del salón de lectura que es donde van los usuarios a consultar. La ampliación que se hizo está orientada a este segundo sector y no se tocó en absoluto la parte del acervo. Esto ha sido una cuestión que está muy relacionada con la debilidad de los materiales con los que están fabricados estos anaqueles y por el paso del tiempo, que tienen más de 40, 50 años, que eso provoca una debilidad en uno y esto generó que se cayeran todos.